Eres un pendejo. No, yo soy bebe pelito. ¿Pelito? Bebe pelito. ¿Perrito? Sí. No, eres un pendejo. No, yo soy bebe pelito. No, eres un pendejo. ¿No? Sí, pendejo. ¿No? Sí. ¿No? Yo soy Super Mario. Eres un pendejo. No, yo soy Mario. ¿No? Sí. Estás bien pendejo, wey. Yo soy Mario. No. ¿Sí? No. Sí. ¿Cómo te llamas? Mario. ¿Cuántos años tienes? Six. En español. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Yo soy cinco. No cinco, wey. Six. Six. What? 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 What are you going to be when you grow up? I'm going to be a plumber like Mario. And wear the clothes like him. Like what? What does he wear? He wears overalls, a red hat with an M, that's white. But your name is not Mario, your name is Tony. I'm going to change my name to Mario. Are you really? Are you sure? Yep. And I'm going to wear brown shoes and white gloves and I'm going to wear my Mario mustache. I think you're a little silly monkey. No. Papi? No. No. Eres un chango. No. I'm not a chango. Eres un chango pendejo. I'm not a chango pedudo. Pendejo. Okay, see you later. No. Sí. Adiós. Bye. Adiós.